Hola que tal como están? Pues este video es para hablarles un poco acerca del set de medios Auditor R16-5S2 de la marca Focal Este... pues empecemos Este... son unos medios que tienen un diametro de 165mm Una potencia maxima de 120W Que pues en mi experiencia en realidad vienen siendo como 75RMS me imagino Un poquito mas o menos, ahi si les voy a quedar un poquito mal Este... son de gama No de las mas altas, se me hace que de las mas bajitas Pero... los pueden conseguir por un precio aqui en México Desde 1500 pesos hasta 1700 Pues en mi experiencia les puedo decir que son unos medios que Se escuchan bastante claro, le puedes subir y las canciones se oyen claritas Pues vamos a verlos aqui un poco fisicamente, el diseño y todo Pues aqui vemos la balita Que pues es una balita cromada Se ve muy bien Lo que me llamo mucho la atencion, no se que revestimiento sera este que tiene el cono Pero se siente muy bien el cono al tocarlo Este... este... el set de medios que viene con las bocinas Que son estas Este... el twitter, aqui esta Marca focal Y los pasivos que no son pasivos la gran cosa pero pues ahi vienen Por el... relación precio servicio pues jalan bien Este... pues... es todo lo que les queria decir acerca de... de estos medios Y pues... a mi si me gusto como funcionaron Este... ¿Verdad?